Miren como me dejó ese, ese, ese pollo, por todo lo que me picoteó. Logré escapar de él, ok, ahora solamente tengo que moverme y tratar de escapar hacia algún tonto salvavidas, quítanmelo, quítanmelo, auxilio, santo cielo, creo que voy a... ¡Qué horror! ¡Eso es un crayón! ¡Hola! ¿Te pareció muy interesante? Fue tan hermoso y en especial cuando fue embajada, cuando iba en reversa. ¡Oh, tú! ¡Aléjate de mí! ¡Te odio, condenado crayón! ¡No, espera! ¡Espera, Mónica! ¿Qué? ¡Dame una oportunidad! ¡Oh, por supuesto que no! Después de lo que hiciste, maldiéndome, pagarás el precio. ¡Mónica, estás bien! Solo déjame en paz. Señorita, ¿quién me está hablando? Usted ha tenido la gran fortuna de entrar dentro del, del círculo. ¿Qué círculo? ¿Estoy dentro de un círculo? ¡Sí! Ahora, usted tiene la oportunidad de ser trillonaria. ¿Trillonaria? ¡Oh, sí! Tal vez después de tantos golpes con ese crayón, finalmente voy a ser millonaria. ¡Deme, deme, deme! Aún no, señorita. Solamente usted tiene que responder la pregunta de oro. ¿La pregunta de oro? ¡Oh, por supuesto que la responderé! ¿Qué tienen en común Snoopy y Gary? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Lárgate, crayón! ¿Ellos no son parte de videojuegos? ¡Ink! ¡No! ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! ¡Dime! ¡No! 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 ¡No me vas a soplar! ¡No voy a hacer trampa! ¿Ellos dos han participado en series o películas? ¡Ink! ¡No! ¡No! ¡Tik Tok! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡No, señorita! Lo que usted no sabe es que ellas dos no han ganado medallas olímpicas. ¡No! ¡Tu crayón! ¡Sí! ¡Tú me impediste ser trillonaria! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Solamente te quería soplar. ¡No! ¡Tú me desconcentraste haciéndome... ¡Ay! ¡Es que yo te quiero decir! ¡Y ahora ya no sé trillonaria! ¡Pude haberlo pensado! ¡Cálmate! ¡Mónica! ¡Todo estará bien! Bueno... ¿Me invitas un helado? ¡Por supuesto que sí! ¡Corre caminos! ¿Por qué me enviaste una atracción del terror que terminé vomitando mucho? ¡Ink! ¡No siento mucho! ¡Es que si coyorte tengo ganas de hacer muchas promas! ¡Ink! ¡Ahora! ¡Súbete ese saco! ¿Por qué haría algo como eso? ¡Es la carrera de saco! Tú tienes que llegar a la meta en menos tiempo y podrás ganar un hermoso y glorioso y majestuoso Muffin. ¡Muffin! ¡O creo que era un cupcake! ¡Cupcake! ¡Oh! ¡Participo! ¡Ahí está el operador! ¡Él te tomará el tiempo! ¡Ok! ¡A correr! ¡Ese sí que fue un buen helado! Tenías que pedir el super cono con super sabores, de los sabores premium, de las cuatro bolas de helado, y bien de las heladas que terminaras sufriendo por tu culpa. ¡Ah! ¡Cálmate! ¡Vaya la pena! ¡Para ti! ¡Pero no para mí! ¡Caí en una caída de un kilómetro! ¡Santo cielo! De seguro esto fue obra de correcaminos. ¡Coyote! ¿Qué haces acá? ¡No sabes lo que pasó! Correcaminos, me solté en una balsa y anduve andando por la balsa hasta que llegué a la isla de Pascua. ¡Ah! ¡La isla de Pascua! ¡Qué guau! ¡Sí! Y ahí había una gallina que empezó a picotear porque creyó que mi pelo era choclo. ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Ah! ¡Dónde está ese correcaminos! ¡Le voy a dar una lección que nunca olvidará! ¡Los dos le daremos una lección que nunca olvidará! ¡Porque él también me hizo muchas bramas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Unamos nuestras fuerzas! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Estamos amarrados. Estamos amarrados. ¿Quién haría algo como eso? Mimim fui yo. ¡Correcaminos! Mimim decidí amarrarlos porque es hora de que yo sea el líder del grupo. Y yo les ordene y ustedes me hagan caso a mí. Y Mimim yo seré el rey. Mimim. ¡Oh no! ¡Correcaminos! ¡Te pasaste al lago oscuro! Sí, Mimim. Ahora, ustedes hacen lo que yo quiera. Incluso Crayola. ¿Qué vas a hacer con Crayola? Mimim le envió una nota que dice que él tiene que venir acá a rescatarnos. Es un mensaje de ayuda de ustedes. ¿Pero cómo lograste falsificar nuestras firmas? Mimim. Fue simple. Cuando tienes alas, puedes hacer muchas cosas. Mimim. ¡Ven aquí! Ni un paso más. Crayola sufrirá un daño muy grande. ¡Mimim! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Santo cielo! Me hiciste comprarte un hot dog, una ensalada y permera vegetariana premium, un trofeo de platino que ni siquiera te merecías, y un algodón de azúcar, palomitas y muchas otras cosas. ¡Ay, sí! ¡Vale la pena! ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Mmm! Parece una carta de auxilio. Bueno, no importa. Vámonos, Crayola. ¡No! Tenemos que leer qué dice. De Coyote y Arce para Crayola. ¡Uuuh! ¡Crayola! ¡Auxilio! Necesitamos tu ayuda. Por favor, ven a rescatarnos en el lugar donde está el piso azul. ¡Oh, no! Tenemos que rescatarnos. Pero, Crayola, necesito que me compres una hamburguesa. ¡Ya se les hizo tarde! ¡Mmm! ¿Pagarás por esto, pajarraco? ¡Sí! ¡Mip, nip! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mip, nip! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mip, nip! ¡Llegamos! Es solamente que le dio la hamburguesa. ¡Mip, nip! Finalmente llegaron ustedes. ¡Toma esto! ¡Ah! ¿Qué pasó? Atrás, Crayola. Si haces algún movimiento en contra mío, tu novia va a sufrir una descarga eléctrica. Mi novia no es mi novia. A menos que ella quiera. ¡Paso! Muy bien. ¡Líberalos a todos! ¡Ah, Crayola! Algún movimiento y tu novia sufrirá 66 voltios. ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No! ¡Ah! ¡Crayola! ¡Sálvame! ¡Ah! No. ¡No! ¡No estás acabado! ¡Crayola! ¡Daste! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Karen! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Ah! ¡Mip, nip! ¡Mip, nip! ¡Ah! ¡No! ¡Mip, nip! ¡Estás acabado! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Intenta algo, corre caminos, y tú sufrirás ¡Bip, bip! ¡No! ¡No quería perder! ¡Me salvaste, Crayola! ¡Gracias! ¡Cálmense! ¡Yo los libero! ¡Can, regresaste! Me di cuenta de que no vamos a asar gallinas solamente por un tonto ritual Hay cosas mejores en la vida ¡Estamos libres! Chicos, hablaré con la policía, se llevarán a corre caminos a la cárcel ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ay, yo espero que no quería comer! Muy bien, chicos, ¿me podrían dejar un a solas con Mónica? ¡Uuuu! Mónica ¿Cómo decirlo? ¿Querrías ser mi novia? ¡Oh, oh! ¡Crayola! Por salvarme Y por todo lo demás Por supuesto que seré tu novia ¡Muah! 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 ¡Muah!